Bienvenida, bienvenido a las meditaciones de Centro Himalaya, las cuales tienen como meta crear una conexión con tu mente, la mente sutil, la mente profunda, la cual es la base de nuestra salud mental, nuestra dignidad y estabilidad esencial. Para comenzar la meditación, recordamos que este es un momento único, en el cual nos vamos a conectar con el presente, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, aceptando con presencia y atención todo lo que ocurre en este instante. Tratamos de adoptar una postura cómoda y nos enfocamos en la respiración. Vamos a sentir primero nuestra cabeza y el enfoque de nuestra cabeza completa es que al inhalar es como si nuestra cabeza completa respirara y al inhalar nuestra cabeza desde su interior, todas sus moléculas, sus células se vuelven luz blanca y al exhalar al sacar el aire la luz se vuelve azul es como si nuestra cabeza se volviera luz blanca se volviera luz blanca al inhalar y luz azul al exhalar tomamos un tiempo para esto nos enfocamos sin analizar no es la nariz la que inhala sino es la cabeza en su totalidad y al exhalar nuestra cabeza se vuelve luz azul conserva la misma forma solo que es de una luminosidad blanca al inhalar y azul al exhalar nos mantenemos en el presente nos identificamos con esta luz blanca al tomar el aire y esta luz azul al sacarlo respiramos de manera pausada y profunda no intelectualizamos sino que sentimos como nuestra cabeza inhala y se vuelve luz blanca y luego exhala haciéndose luz azul y ahora vamos a enfocarnos en que ambos brazos son los que ahora inhalan y se vuelve luz blanca y al exhalar luz azul desde nuestros hombros hasta la yema de los dedos brazos antebrazos muñeca palma de las manos dedos de las manos las uñas las uñas nuestros nudillos falanges inhalamos luz blanca exhalamos luz azul sin intelectualizar sin intelectualizar sino sintiendo como toman aire en nuestros brazos luz blanca como sacan aire luz azul no atendemos sensaciones o dolores solo estar en el presente ahora nos enfocamos en las piernas desde nuestras caderas ingle hasta la planta de los pies inhalamos luz blanca exhalamos luz azul tratamos de sentir nuestras piernas muslos pantorrillas rodillas tobillos empeine talón cada uno de los dedos de ambos pies sentimos como respiran luz blanca al inhalar luz azul al exhalar y ahora vamos a enfocarnos en el torso desde el cuello hasta el área genital como de igual manera ahora cada una de nuestras células moléculas órganos tejidos se vuelve luz blanca al tomar aire luz azul al sacar el aire luz blanca nuestro torso se vuelve incandescente luz blanca junto con todas con todas nuestras células y al exhalar luz azul enfocados enfocados en el inhalar y el exhalar vamos a a ser consciente que todo nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies sigue inhalando luz blanca y exhalando luz azul y ahora nos vamos a enfocar en el sonido mientras inhalamos luz blanca en cada uno de los poros de nuestra piel con cada célula con cada molécula y al exhalar luz azul luz azul Tras य El tercer punto de este ejercicio es generar empatía y compasión hacia nosotros mismos. Seguimos conscientes de nuestro cuerpo, generamos empatía, mirando con el ojo de la mente nuestro cuerpo pero al mismo tiempo su maravilloso viaje de la vida que comenzó hace algunas décadas siendo un óvulo fecundado, un pequeño embrión. Y que este cuerpo que ahora está vivo, escuchando, respirando, consiente. Le decimos gracias. Le decimos a nuestro cuerpo te aprecio. Le decimos eres suficiente. Le decimos eres capaz. Le decimos a nuestro cuerpo tú mismo puedes sanar. En ti hay dignidad, en ti hay despertar. Le decimos a todo nuestro cuerpo, a nuestras billones de células. Gracias por preservar la vida en mi. Gracias por todas las sensaciones, por lo que me has permitido ver y experimentar. Así que sientes a tu cuerpo en este momento. Lo miras con el ojo de la mente como algo digno, como algo suficiente. Como un tesorero de posibilidades, lleno de riquezas internas, de significados, de salud, de sabiduría. Nos enfocamos ahora en todos los seres sensibles, todos los seres vivos. Y también miramos que de una u otra forma tienen un cuerpo, hecho de células o al menos de energía. Y generamos empatía y compasión pensando que estés bien. Que tengas salud, le decimos a todos los seres, que tengan paz, que tengan genuino propósito. Que alcancen la plenitud, que despierten a su potencial y dignidad básica. Y con este estado meditativo de compasión y empatía, vamos saliendo del ejercicio. Música 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 Música